Hoy trajimos un taller de género, donde le contamos un poco a las mujeres qué es el género, para que se identifiquen, para que conozcan sus derechos y para contarles también cómo trabajamos en este aspecto. Les contamos cómo están conformados nuestros equipos, que las van a recibir si tienen algún problema o alguna duda. La verdad que es una convocatoria excelente, 200 mujeres aproximadamente y algunas con su familia que estaban esperando también esta charla. Lo que está haciendo San Fernando Municipio a través del área de salud, que es uno de los lugares donde más se está implementando este tipo de situaciones con respecto a la violencia de género y a su vez festejando con todas las acciones intermedias el Mes de la Mujer, ¿no es cierto? Tienen el acompañamiento a través del municipio, a través de la Secretaría de Salud y en Desarrollo Social donde están acompañados continuamente. Queremos darle a la mujer que participe, a una sociedad abierta, que ingrese a la sociedad y abrirles, digamos, los caminos que son para ella, ¿no? Muy buena, muy constructiva para las mujeres que hacía falta. Realmente, es aplicable. Está bueno, yo soy mamá, soy chica y me encantaría inculcarle eso a mi hijo para que aprenda. Por suerte se habla en todos lados, hasta en el jardín. Creo que nos tenemos que valorar como mujer y como madre también, porque a veces somos papá y mamás a la vez. No tengo nada más que decir porque la verdad que fueron, dijeron la verdad. Siempre es bueno cuando se juntan mujeres poder darles una charla y contarles todo lo que hacemos desde el municipio, desde la Secretaría de Salud, para ellas y por ellas.